Si crees que me gusta Que todo cuanto has escuchado No tiene contigo nada que ver Estás amigo equivocado Parate a ver, parate a ver Todos soñamos con ser Un caballero y tener Algo por lo que luchar Y un amor que defender Si tienes un ideal o un principio Desciéndelo y hacerla caer Alguien escribió que la vida es sueño Y los sueños, sueños son Ser rebelde como el mar De nombre porque al final De esta vida llevarás Tu libertad Abone Abone Si me gusta Deカンタ De siguiente Abone No importa cuán loco te creas todos Mantente firme, mantente a pie Buscarte un sitio, encontrarte a ti mismo Es tu misión, es la razón Grítale al cielo que no quieres ser solo uno más Hachas castilla y el sol, tu caminar guiará Grítale al cielo que no quieres ser solo uno más Hachas castilla y el sol, tu caminar guiará Tu caminar guiará